Máquina bordadora computarizada marca Maya En esta ocasión estamos con una bordadora computarizada de un cabezal y 15 agujas Cuenta con un panel de control de funciones, memoria interna y externa para UCB Esta máquina es de cama plana y cama tubular Ideal para prendas armadas y por armar Somos Perú Máquinas, estamos ubicados en Prolongación Huánuco, número 1737 Segundo piso, La Victoria Eso queda al costado del Parque Canepa, en Gamarra O frente al Colegio o Iglesia Santa María Goretti Pedidos al 9750-72297 Señor Henry Bazán Máquina bordadora computarizada marca Maya